ay qué pasa cracks aquí estamos en un nuevo vídeo y hoy estamos en roblox survival de las creepypastas esta ya la hemos hecho pero hoy me voy a vengar de todas las creepypastas esto es como una serie que estoy haciendo de la vengan de roblox lo que esconde el área 51 parte 2 me vengo de las creepypastas entonces el reto de vex va a ser de 1500 y pues les voy a contar perdón perdóname por lo que hice y pues cansé no sé lo que pasó y cuando fui a grabar me estaba metiendo a mycra y pues no estaba la serie yo como así si esta serie van todos mis suscriptores y pues no sé entonces pues espero que me perdonen y pues nada he seguido adelante con mi canal bueno a lo que vamos hola bye bye no puede ser me voy a vengar de todas estas creepypastas a ver para que no digan que soy todo esto venga y escriba hola y el se vino el se vino uy 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 eeeh creo que ya estoy otra vez muerto es que no me saludan se abren esa puerta hoy me asusto rápido antes de que venga por ahí Sonic por la verdad es que aquí no hay nada adiós abrí, abrí, abríte, abríte ese señor no, no Sonic vamos a sympathizar conmigo y lejos y venganza a las creepypapas llega ahora a ver cojo el arma me lo equipo doy vuelta loca tranquilo uy, se vino, se vino, se me vino y si alguien ayudara pero no, no ayudan si mantente en la raya ven que yo se donde hay un arma aquí, aquí hay un arma aquí hay un arma no creo que no era aquí ven, ven, ven ven, yo se donde hay un arma ojo por ahí ojo por ahí ojo por ahí ojo por ahí ¿estás siguiendo? sí hay un arma ahí métete métete acá hay un arma oye hay un arma ahí mira un arma listo ya estás equipado ahora sí ven para acá y a tomar por saco todos estos repipastas empecemos por Sonic listo, ahí tiene que aparecer Sonic ayuda ayuda, ayuda me lleva viene, si viene por ahí no, no, no viene pues bueno adiós amigo, amigo, ayúdame pero que ayuda, hombre ¿qué está haciendo ese? a ver bueno, que me devuelvo ah, se asusta, ¿no? se asusta con solo balas amigo, amigo pero por qué ahora sí ahora sí pero, pero no, pero, 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 o sea, no murió no murió ¿no murió? y eso que le di como siete varazos al menos ya sé dónde está el arma, espero que Sonic no esté por aquí listo no, es Sonic coger armas, coger armas ay no corre, corre, corre adiós Sonic amigo, ven acá hay arma, hay arma, enterra yo, cogiste arma, no, no cogió arma, no cogió arma adiós adiós, adiós ¿me viene? sí, me viene persiguiendo pero se los voy a llevar a los otros uy, ya se te quita a ver tome, se murió, toma, toma por caco ese Jeff The Killer listo, Sonic una bruja no muere pero es mejor me largo porque a ver listo ahora vamos ya tengo ya murió pero 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 o sea o sea es que los mato y vuelven a revivir y esto no debería ser así debería este juego de este nivel deberían de ser cada vez que mata a uno pues ya se queda así ¿no? a ver a ver aquí tiene que aparecer ese Enderman adiós ¿qué pasó? no quería hacer eso, no quería hacer eso, pero ustedes me mataron a la primera así que pues esta ronda ya es mía ay ay chucky pero ¿qué? ¿ustedes como se metieron ahí? rápido cierre, cierre, cierre listo oiga, deberían de salir ¿no? digo ¿no? pues y ¿cuánto dura esto? quiero salir ¿cuánto dura esto? pero ¿pero qué? ¿qué? 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 no puede ser pero 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 ¿qué? no, no esto ya parece Mike corrupt a ver Oye, aquí hay creepypastas Oye, métete ahí Oye, ¿qué? Oye, tú Métete ahí ¿Qué le sigue? ¿Y tú qué? ¿Y tú qué? ¿Y tú qué? No vayas a hacer nada ahí Oye, es una graciosa idea Me mató Bueno, voy a llegar al fondo de este gran misterio que será el 51 y por qué tiene creepypastos Pero, ¿quién me estuvo matando? A ver, allá tiene que haber un gran misterio y debe ser el final de este gran videojuego A ver, este gran nivel, ¿no? Listo, ahora sí Adiós Ahí viene Pero, ¿por qué hay llardos? ¿Pero qué? Me vienen persiguiendo, me vienen persiguiendo Hay un papel Primer papel Ay, no No, no, era Tenía un papel Tenía un papel Tenía un berraco papel No me digas No me digas que esos son los papeles Que están en el juego de Slenderman ¿Pero qué? ¿Por qué sortábamos a ese? Tú te quedas ahí Tengo un asunto pendiente contigo Corre, corre Corre, corre Lo dejé Me la juego Listo Sí ¿Quién está ahí? No Al menos yo tengo compasión ¿Y tú? Pero 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 que me ayude a alguien Javier Denderman Bien Aunque quedó vivo, ¿no? Ahora sí Se va a levantar Pero ¿Por qué no? ¡Muere! 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 Creo que murió No sé Ajá ¿Quién viene ahí? Pero Pero O sea, no los matan Los dejan así medio Yo sí los rebato, papá Yo sí los remato Porque estos no me dejaron ni vivir Ni me dieron O sea, no se apiadaron de mí Así que Así que Me dejaron un poquito No sé lo que pasó Pero Lo remato A ver, puedo rematar Se levantó Que alguien me ayude Yo me voy a dedicar Que es el Chucky Sí, sí es ¿Qué? No me voy a dedicar 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 Ay, me voy a ir persiguiendo Ese robot Adiós Esto te ayudo Bien Te cuido La espalda Ojo Rápido, rápido Ahí viene Chucky Oh, oh Cecil Venderman Ay Ah, perfecto Me los dejaron a mí Uy Tengo que coger El primer paperito Que encontré Pero primero Me tengo que librar De todo Uy Me vienen persiguiendo Todos los creepypastos Mira, juego Esto va a ser muy arriesgado Ahí vienen Ahí vienen Ahí vienen Corriendo Corre, corre, corre Ahí viene Ayúdame Hay unos creepypastos En serio ¿Y te devuelves? Voy a ver Si lo puedo matar Creo que ahí le apareció Ahí viene Ahí viene Ahí viene Ahí viene Vamos a seguir Es Sonic Listo Vámonos Vamos por el primer paperito Vamos por el primer paperito Papel 1 Papel 1 Encerradito Y para verlo Encerrado Lo voy a encerrar Wow Dice Jorrel Area Joghunt Star Ajá Pues pues la verdad No le entiendo Nada Soy pésimo Para inglés Eso sí Discúlpeme Si soy pésimo Para inglés No 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 Chucky ¿Y ese dónde está? ¿Qué hace? ¿Qué no se hace? ¿Eriyören? Pues bueno amigos Esto fue todo por hoy Y pues la verdad Ya sabemos La verdad De los creepypastas Y yo me vengué Así que pues Nada Yo estoy más Tranquilo Y pues bueno amigos Espero que les haya gustado Un montón Este vídeo Darle like Y suscríbete Adiós